¡Pásala! Bueno, esta ya es la última canción que tomaremos. Bueno, cuando acabe el concierto, hemos tenido camisetas y bolsas del grupo, por si a alguien le interesan. Bueno, la canción que ahora viene es Chane en los zapatos. ¡Más fuerte! Noche en la discoteca, el cementerio. Todos los zombies para mover el esqueleto. Pancreas y un turbito del cerebro. Podemos ver los tambores del infierno. ¡Más fuerte y fría! ¡Y padre! ¡Cuál fue la luz a la esponadera de espejos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!